El motivo es lo que han esperado todos los trabajadores a lo largo de este año 2020, que aparte que con la pandemia ya ha sido realmente bastante, bastante digamos desagradable, triste y lo ha puesto a todos los trabajadores en una situación gravísima en lo salarial. Hemos sufrido la pandemia, la inflación y hemos sufrido decretos que forman unilateral nuestro señor gobernador lo ha comenzado a publicar a partir del 6 de enero. Realmente estos decretos le han perjudicado muchísimo a todos los sectores, todos los trabajadores, no solamente al docente sino a todos los estatales. Y hemos esperado a lo largo del año, porque hemos pedido audiencia a lo largo del año para tratar el tema salarial, no hemos tenido respuesta. El señor gobernador no cumplió ni siquiera con el decreto que él mismo firmó en marzo, donde establecía que en junio iba a convocar a los gremios. No convocó. Nosotros del Frente de Gremios Docentes también estamos en esta incertidumbre. Esperamos que el gobierno, principalmente, dé un aumento salarial en función de la inflación. Hemos tenido casi una inflación que supera el 30% y el aumento en negro, escaso, reducido, realmente poquísimo, 1.800 pesos para todos los trabajadores. Eso es una lágrima.